Música Otra vez antes de ver la Sierra de Arlesa, ahí está todo el día Bueno, pero ahora van a andar eh, porque el R1 A ver dónde está el Red Bullín acá que nos da alas Uy, mirá que bonita esa moto Qué bonita, qué bonita O sea, ya ese es nuestro amigo el que le sacamos fotos Ah, los tres, ¿sabes? Voy a hacer Es así que van a andar eh Miso 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 ¡Es emoción! 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 ¡Gracias! 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 El R1 ¿sabes? ¿pasó? ¿pasó el R1 no? ¡Gracias! 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 ¡Aquí viene la luz! ¡Muchas gracias! Qué rápido que dar la vuelta, ¿sabes? No, no, no 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 No, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, 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 no Fuera de la pista No, 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 no No, no, no No, no